... ... ... ¿Aceánica? ¿Aceánica? Maldita primavera ¿Aceánica? 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 ¿Cuánto vez se va anda? ¿Aceánica? ¿Por dónde está tu proyecto? ¿Dónde viene? ¿Este recién va a dar una vuelta? ¿Recién está dando una vuelta? ¿No? Ah, ya, está bien. ¿Qué alcance? 1, 15, 3 con 12, 1. 1, 15, 3 con 12, 1. 1, 15, 3 con 12, 1.